Mi corazón cautivo Cual mendigo que va de puerta en puerta Mi corazón inquieto palpitando A todas las que encuentra va llamando Pero aún no le fue ninguna abierta Por eso permanece tan alerta Y en la fuga feliz siempre soñando Le replica mi carne sollozando Si un día me abandonas Será muerta Mi corazón entonces Comprendiendo que insistir es inútil Va diciendo Mientras ahoga su escondido llanto Aceptaré mi suerte de cautivo Sin traicionarte Pues contigo vivo Pero es que tu cadena Oprime tanto Rafael Sanz Sanz Camino de Santiago Con grande halago Mi peregrina La encontré yo Que al mirar su belleza Con gran presteza Mi peregrina Se hizo el amor Fue tanta la alegría Que el alma mía La compañía de su amor dio Y en la oscura maraña De una montaña Mi peregrina Se me perdió Mi peregrina 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 Mi fila Mi peregrina Mi peregrina Suuma Mi peregrina